Sandor se moja sus pronósticos para la velada uno por uno. Ampeter, Abraham Mateo. Abraham Mateo. Rivers, La Rivers. Rivers, España. Luzu, Fernanfloo. Fernanfloo. Xelao, Micho. Xelao. Amuranz, o quien sea, contra Mayichi. Mayichi. Y Germán, contra Koscu. Germán. El año pasado hice pleno. Y la primera velada hice pleno. En esta lo veo más complicado. A ver qué nos digan en comentarios también, a ver qué creen.